sacar a la conclusión y la sacamos cotidianamente acá en el consejo escolar que las escuelas son casas escolares y las casas como la casa de uno surgen imprevistos, generalmente lo que nos están causando muchos imprevistos son la variación climática, los cambios climáticos recordemos que por ejemplo para aplicar a esta tu pregunta hoy en día están cayendo chubasco en 15 minutos lo que antes en Pilar yo había durante un mes entonces no hay construcción, digamos teniendo en cuenta que tenemos escuelas de 150 años hasta 0 años en esa variedad de edilicia, en esa variedad tenemos techos que resisten realmente son inteligentes como el 944 al último jardín que resiste tormentas como tenemos en la actualidad y tenemos una escuela como la primaria 38 de Delviso cita allá atrás de los bomberos Delviso, entre la Brugger y Maqueda que realmente ha sufrido una desavenencia, una catástrofe específica en su techo el día miércoles cuando ha caído este último miércoles donde ha caído un chubasco importante y bueno, la escuela tuvo que reorganizar un poco su situación pedagógica si querés saber un poquito más esa escuela tiene árboles sobre la calle Maqueda los árboles, recordemos que con 40 grados de temperatura, sol, disponibilidad de agua en la base da gran cantidad de follaje ese follaje, si bien se adecua a la poda, en los meses de poda del año anterior porque pasó por mis manos el pedido de poda de esos árboles han crecido en demasía durante el verano los árboles pierden hojas porque las hojas que dan al sol siguen verdes, pero las que están ocultas ya no tienen razón de ser y caen y eso va formando una resaca en los techos y eso produjo un tapado de los desagües pluviales ¿Ese fue el motivo, digamos? Claro, el motivo verdadero es ese se han tapado los desagües pluviales entonces sobre el techo de chapas se ha formado una pequeña pileta y sabemos todos que el agua, como todo tanque en nuestras casas, tiene un peso ese peso ejerce presión y bueno, el agua tiene que salir por un lado ¿Eso ha ocurrido en horarios de clase? Claro, claro, porque la lluvia se desarrolló desde la mañana turno mañana y turno tarde ¿No habían chicos en ese momento? Había clases, sí por ahí no habían asistido todos los de la matrícula porque era un día de lluvia y sabemos todos que en las escuelas públicas sobre todo, en donde los chicos van caminando van en bicicleta, son del barrio son de la zona acceden los días de lluvia baja muchísimo la matrícula de presencia de presentismo un día de sol la matrícula casi del 100% de los que se inscribieron ese día no había muchos chicos pero estaban en clase un día de clase de asistencia había menos matrícula pero en sus aulas y esto ocurrió justamente en el Zoom en el salón de usos múltiples que antes se llamaba salón de actos o también la escuela lo llama como todo el patio que tiene el resto es patio a cielo abierto este es un patio cerrado entonces se produjo ahí por esa suerte de la vida justamente se produjo ahí entonces directamente se anuló esa parte y las clases siguieron normales en las aulas ¿no? ¿la caída de esa mampostería fue muy importante? esto es así tiene un techo de chapa que por lo que estoy comentando se llenó de agua hasta un tope y después el agua va a buscar salir entre chapas por orificios donde van los clavos las clavijas en los costados y después tiene una bajada de techo que tiene esta mampostería que estás comentando que son paneles rectangulares cuando estos paneles que están de alguna manera colocados y no pueden caer reciben el agua el agua presiona sobre ellos y empezaron a caer tipo 3, 4 de tarde empezaron a caer 5, 6 paneles y eso trae toda una situación conflictiva dentro de la escuela ¿hay alguien que regule un poquito la problemática que hay en las escuelas como para prevenir algún tipo sí, el Consejo Escolar es la institución que justamente regula esta prevención ante estos siniestros que como te decía antes cada vez son mayores porque nos está jugando una pasada importante el tiempo el tiempo climático ¿no? nos está pasando el cambio climático en donde una lluvia de 15 minutos antes se repartía durante un mes el drenaje la caída y aún con desagües tapados ¿no? por esta resaca de los árboles antes se podía de alguna manera anticipar ahora tenemos hay que recordar que con la inauguración de la parte de la secundaria 11 que en realidad no es una inauguración es una puesta en funcionamiento del C de Aula ya tenemos 111 edificios escolares que son 111 casas que están padeciendo esto yo te cuento una sinonimia con esto las temperaturas mayor a 40 grados en todas las mamposterías en todas las paredes en los reboques finos y todo esto genera una dilatación pero como no hubo lluvias a continuación y fue muy seco el ambiente eso produjo que la dilatación siguiera hay muchas rasgaduras y no hay contracción del material juega eso dilatación y contracción no hubo contracción entonces tenemos orificio hay veces que las paredes se han abierto y uno dice pero nadie lo regula y durante el verano se produce eso entonces cuando se vuelve a la escuela fue muy poco tiempo febrero para lograr obras de esa magnitud todo el mundo Gracias por ver el video.